y estamos en vivo otra vez señores qué es lo que está pasando cuando se fue el live se fue la pero volvió estamos aquí avisando a los seguidores que estamos aquí señores porque no estamos allá espera estamos avisando a tus seguidores dice instagram gonzález otra vez fue el primero en conectarse señores yo voy a tener que hacer una que a una que a formar le voy a tener que hacer al indotel porque tengo dos compañías de telecomunicación y las dos me están fallando la conexión es me están fallando la conexión de las dos me está fallando la conexión de las dos esto no puede ser posible como dice el gran filósofo libanés dominico libanés bolín 47 esto no se sabe dónde vayas a parar señores palgata está por ahí yo tengo vergüenza con palgata yo tengo un premio de que no lo he podido mandar y es que se me olvida el malo soy yo ando con eso en el carro ahí hace como de hace como tres años dice vivo más atrás el señor víctor sánchez tipo van troy voy a tener que hacer los mismos chistes como estos yo los hubo grabados para youtube para que la gente por lo menos este lado vea van troy mi hermano estaba en la frontera y ahora que el hombre encontró un chile internet lo tienen para allá vigilando la puerta van troy el rol y dice villamar es confiable en su taller de mecánica confiable pero es muy costoso lo que te sale en otro taller en tres mil pesos este costará 25 mil si no me crees y cotiza jeje porque villamar es para los vehículos más de ellos de la casa para dar su garantía no no llamar todas las casas su enfoque principal es darle mantenimiento a los vehículos que ellos venden desde cero entonces cuando tú le llevas un vehículo ya tú sabes que te va a salir más costoso porque verdad no hay más nada que decir desde puerto plata dice jc guzmán eso es bobo lo prendiendo vela para que el life para que falle el life señores yo no sé que lo que está pasando pero estamos aquí estamos aquí víctor está conectado al internet el vecino que no yo voy a poner una queja formal en el hotel señores yo no sé usted está pasando pero fuera de relajo estoy hablando de que yo estoy teniendo el problema de conectividad y tengo dos compañías y no es hoy o sea yo no sé si usted le está pasando pero yo tenía los últimos dos o tres meses muchos problemas y tengo la grande la de ese color así mire que di que la más fuerte y y esa me da problemas que será que la más la usa la principal que uso y me da problemas entonces no sé qué es lo que está pasando con el internet porque díganme uno está pagando los servicios está saliendo mal atención y no está en el donde acerbe 2016 a w el consumo sigue preguntando consumo y roncando que te la van a arrancar de la mano hay como 14 gente atrás de ellos tengo hace un cuento el consumo de esa guagua yo diría que en la ciudad esa guagua en los 20 y pico en la ciudad yo diría que mediados los 25 un poquito más 27 28 si maneja más suave un poquito menos y maneja como un loco y depende el tránsito pero como que 25 en el medio hay 3 de rol para cada otro de rol para allá dependiendo como un tema ni saludos buenas noches visto le dice jerónimo jerónimo tipo que me dice hay un dalgante yo no sé si porque no me escuchaste te dije que no es malo pero las piezas son un poco más difíciles que por ejemplo que el i20 es lo mismo que pasa con el k7 y el k5 es súper cómodo más grande pero el problema es que hay cosas que quizás se te hagan difícil de encontrar los pasados mil ocho dos mil nueve tú sabes que ya un carro europeo de esa edad si tú no tienes un mecánico que lo entienda por más bueno que te salga vas a pasar más trabajo que el fundillo de un chofer de carro público dice por aquí carlos sabotaje de parte de popolo por bolo haciéndome daño pero por bolo por más daño que haga más crece el tipo el tipo de infovehículos rd señores señores no se pierdan el programa del domingo porque vamos a tener trivia una trivia para que usted gane vamos a hacer un concurso para los que estén conectados en justu si en justu no en justu en justu en justu vamos a hacer una trivia y vamos a tener premio pero premio de verdad no disparate como rifa gente por ahí un premio de verdad tipo un vehículo abrió la cartera para 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 cuánto que vale eso para 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 todos esos 300 y dámelo porque así que yo estoy estoy así cuando me vale 150 tomas como 155 y quédate con el cambio así que estábamos señores así es que estamos botando la casa por la ventana vamos a seguir por aquí claro siempre de menos megas de lo que pasa si hombre me tienen truqueado al tienta hecho un carajo en el internet no señores yo tengo no tengo esa no tengo esa tengo una compañía la la azul del internet que dice el viento en inglés y esa para el internet que lo uso así como ese mi backup y me funciona bien nítido pero fíjense que hoy está fallando y estoy usando esa porque la otra me ha encontrado lenta que la compañía roja aquella no le voy a decir el nombre pero claro que ustedes saben cuál es el nombre verdad entonces yo no entiendo y cual compañía que está buena porque mira lo que dicen que la otra también está mal y entonces creo que está pasando con internet en este país dígame tenemos que mandar los resetear para allá para japón jc dice que me recomienda de una ayuda grande pero cuántas veces que le vamos a responder lo mismo al hombre saludos buenas noches tipo de infovehículo red de salud a la ciudad corazón para los antiguos bolos saludos a los bolos team internacional ya también sus saludos los bolos team cuidado si es el vecino que te está está conectado viendo el live oye si el vecino mío está conectado de mi internet viendo mi live se lo desconecto aunque no haga live porque que pague su internet al único que yo le acepto que se robo el internet aquí a wilby para que me vea pero a mí mi vecino me va a robar mi propio internet para verme a mí pero para eso que se pega la pared y me oiga saludo al señor visto bendiciones dice a 10 oye hacer es hacer es hacer es perdón de que tú estás metido chico que tengo un tiempecito que no te oigo no te veo con lo que está pasando oye hacer es pero no sea así señores tengo información del lección para lo que preguntaban cómo se friso no sé si lo escucharon el eso lo estamos trabajando se calentó porque rompió una toma de agua rompió una toma de agua pero cuando yo vi que la temperatura subió de una vez me pare para evitar daños peores se está corrigiendo la parte eléctrica y eso y bueno vamos a dejar vamos a ver qué viene porque es muy costoso todo lo que falta para el lexo señor una restauración es una aventura chula pero a veces es agotador porque por más cuarto que tú ventas como que no avanza y eso es lo malo de la restauración ahora cuando esté bien chulo nuevecito yo no me claro como el más bacano pero por el momento no dice bien que no pero por más cuarto que le meto a esto siempre aparece algo porque un vehículo viejo señores que estaba arrumbado y que por más que usted le arregle van a aparecer cositas entonces fíjense como una toma de agua lo saco y de una vez se daña la toma de agua qué problema y aguanta mambo para ser vendedor prefiero si tú eres vendedor no te compre el grande comparte entonces un casín con un avante tú eres vendedor comparte un avante ya te resolví tu problema que hay de cierto que los vehículos que ya consumen más que los hyundai eso es un poquito cierto porque consumen un poquito más porque son un poquito más pesado con el poquito te respondí todo el peso de la caja del k5 es mayor a la ley 20 y por eso su consumo es un poquito más alto ahora no es con lleventos de dar 50 kilómetros de la 30 no no es que uno te pueda 22 el otro 24 por ejemplo henry casimiro o sea que casi mira pero a veces no mira dice cómo está visto la guanta piña la santa fe 2009 depende que tú le llames piña y depende la condición del vehículo si es de gasolina que es un vehículo que se puede usar ahora piña de que métete para finca lo hagan los dos eso es un vehículo para eso es un carro alto ahora no sé que tú le llamas piña porque si es de que hay para santiago una vez a la semana su piña un carro de premio un carro de premio es lo que te voy a decir no se escuchó ayer lo que te dije rey sánchez nissan cascari 2016 salen buenas no es mala la cascada y no es mala tiene un buen equipamiento pero las piezas no son tan fáciles de conseguir ahora usted me pregunta pero yo conozco gente pero ese que me está como que el poloche me lo siento como enredado porque atrás y fue ahí en yo conozco varias personas que la tienen y no no es malo no puede decir que mal vehículo tiene buen consumo buen equipamiento para lo que ofrece porque la gente dice que que buen equipamiento señores la gente de youtube un saludo a mi gente de youtube yo no sé por qué youtube como que hay tanto amalgado que le responden ahora que disparaste de vídeo oye eso lógico que ese nombre no puede ser señores le pusimos el nombre para mercadológicamente impactar gracias lo segundo es este baboso no sabe nada de carros señores pero de su mala palabra es que no lo bloqueo ninguno pero caramba entonces la nissan cascari que es un vehículo que no es malo transmisión se veteca de su mantenimiento siempre va a parar de que hay eso de que buen equipamiento donde estás eso no tiene casi de nada cariño estoy hablando de su modelo verdad yo tú si tú lo comparas con un mercedes-benz o con una jipeta más grande yo que claro que no va a tener buen equipamiento ahora compáralo esto como le compara la pieza de un corolla del 90 y un bolsua que en el 2015 y que las piezas de bolsua que son más caras claro cariño con 20 años diferencia no así no dice que el internet tiene retroceso no no señores de internet los últimos dos meses me ha dado pues miren ustedes pero no se han dado cuenta yo me he conectado a live y a veces aquí mismo rápido he tenido que hacer cambios lo que se ha hecho un chingo lo que sea de una compañía a otra y hoy me está dando problemas entonces no sé qué lo que está pasando pero parece que vos vos lo se tranquilizó ya visto tienen problemas toda la compañía telefónica empezando por la matriz no voy a decir el nombre víctor el motor 1 zz 2003 es el que tanto criticaron de los corolla disque que baja aceite o es el de los años anteriores que es problemático el yo no me sé los nombres y denme ve uno zz porque yo creo que uno zz es el que tiene uno zz es el que tiene yo creo el de su mío yo no me sé los nombres los motor así es uno zz miren el internet talento no me quiere funcionar señores que es lo que vamos a hacer pero yo creo que el 1 zz es el proyecto no es que es problemático de cosas sino que es igual que los gd y que son ñoño es ñoño en internet no me está funcionando el otro teléfono y no me voy a poner a fuñir porque está me desconecta el light es ñoño es ñoño hay que estar pendiente de su lubricación su aceite a tiempo alguien me dice ah pero por ejemplo el led es un vehículo viejo para que no es para darle piña señores el led sube para yo salir un día los domingos del programa bla 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 pero no es para que mi esposa por ejemplo salgo un de aquí un de allí lo que yo en lo que yo no estoy en la casa lo que sea pero el led sube para darle piña porque entonces si le doy piña y se daña entonces un vehículo viejo que no va a tener ningún gusto lo lindo de mantenerlo como una niña entonces seguimos aquí pero lavante pequeño y necesito espacio pues si necesita espacio pero yo no sé que tú le llamas pequeño porque tiene un buen baúl y tiene un buen asiento atrás que tiene un súper espacio entonces qué tanto espacio que necesita porque si necesita mucho espacio no creo que un llevente o un grande o lo que sea tenga tanto espacio que tú lo necesita así que cálculate eso porque entonces mejor vete por una jipeta o que lo que tú cargas mejor comparte una platanera o una town ace de esa guaguita verdad porque si espacio que necesita una n v200 de nissan jacep dice saludos javier pérez dice hermano no he podido poner el taller pero es el eso es trabajo de un mes se lo aseguro lo dejo nuevo que estoy esperándote pero tuve que llevarlo por ahí a 10 porque y qué vamos a hacer chico se fue el año y tú no termina entonces tuve que llevarlo por ahí porque claro me está cogiendo ahí todos los vecinos preguntando de que oye el tipo de vehículo está de cacarau sí porque la gente de una bro que se hay pero el vecino compro ese carro lo tiene y tira y me pregunto a ver si ni el cuarto que usted no tiene es porque usted tiene ese carro yo no me he separado hay dios mío que voltero compró ese tallo para dejarlo podría o señor entonces uno tiene que actuar para no estar pasando trabajo tenía wings y eso no sirve eso depende yo lo uso fijo lo uso fijo en mi casa y donde vivo que en la autopista de san hiciero siempre he dicho tengo buena ahí ahora si me muevo con él se daña pero como yo lo uso fijo en la casa como el backup me funciona bien dice por aquí tipo el leso es uno us esta fe exacto uno a mí no me yo me sé yo sabe que tiene una cierta señores yo no me sé los nombres los motores así diga que esto creo del 2 j j punto que yo que patate no 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 yo sé cuál está montado en cuál vehículo y cuál es su funcionamiento pero por nombre de que el r q es que yo que 20 no me lo sé me sé alguno mire hoy en el mismo lesu que no se había ni se en moto me pregunta cómo se llama el motor que tiene el matrix y si yo lo veo creo que 222 efe y yo que algo así si lo veo sé cuál es y veo las letras pero de memoria no me lo sé porque ellos señores díganme ustedes eso que en qué le sirve yo que a una mujer o un seguidor de ustedes que me preguntan mucho que no saben de nada yo le diga de que si es que estos motores un 1 zz que tiene no 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 qué carro tú tienes tal carro ese motor esto y esto y entonces yo le hago lo más práctico la vida dice su opinión del toyota avalon un vehículo que lamentablemente no se vende mucho en el país pero no es mal vehículo lo que pasa que las piezas son difíciles porque no aparece tanto en el país pero ojalá se pudiera vender más porque es una opción por encima del canary tiene más equipamiento que se compra una siena y le saque los asientos si quiere espacio exacto porque caramba si un avante que tiene un baúl grande y el avante no tiene espacio entonces es que lo que tú necesitas una caja de muertos comparte entonces una una nissan de esa como que se llama la nissan u de algo así no de un camión la nissan a de la nissan a de y quitarle los asientos que es larguísimo vamos a ver señores les tengo que decir algo les tengo que decir algo en el próximo miércoles 15 es el taller de mecánica para no mecánico no olviden eso inscríbase con tiempo porque no quiere y quiere pero inscríbase pagando no vengan a echar la tanda y que si me quiero inscribir y el pago cariño porque porque a mí me preguntan si mentiré dos o tres entes diarias por el curso pero cuántos han inscrito ahora mismo como cuatro o cinco entonces si yo me pongo a calcular que le separó el culpa al cupo a 50 gente que me preguntan no es a lo que se inscriban de verdad que le separamos el grupo recuerde que el dinero no se pierde porque si usted no lo cogió lo puede coger otra vez eso no ningún problema entonces quiero decirle señores que a partir de hoy inmediato fecha desde hoy ya comenzando mañana porque hoy no va a haber una revisión solamente estaremos revisando los vehículos en los dealers sólo revisaremos vehículos que estén en dealers y qué pasó te la está cotizando que si o que no fíjense lo que pasa de poner eso aquí para hablar de mirando a la cara ustedes saben que ahora yo tengo menos tiempo porque aparte de ser oiga yo no soy conductor yo soy conductor y productor de un espacio radial quizás o sin quizás el mejor programa de radio de este país lo digo yo que me importa a mí lo que diga otro pero en mi programa yo digo que sí punto entonces ese programa aunque usted lo vea los domingos una hora nada más hay que hacer una producción pero aparte de eso ahora todos los días todos los días yo tengo que preparar un guión que se envía semanal al canal 4 pero tengo que preparar una parte de un guión lo que usted ve en la cámara de 34 minutos no es tan sencillo pero que el tipo de vehículo habla muchísimo lo mismo sí pero en televisión tú tienes que tener tiempo el tiempo presente que está la cámara mía que ahora tú te voy a poner esta imagen y en esa imagen que tiene cosas que colina muchas cosas entonces al tener menos tiempo las revisiones fuera de los días de lo que están escribiendo no se me desesperen que lo voy a responder la revisión es fuera de los días casi siempre señores de 10 revisiones que hago fuera de los días en 9 el tipo canceló que la vamos a hacer mañana que que si yo que entonces me quita mucho tiempo de 10 revisiones que hago fuera de los días 9 hay que posponerla porque hoy no fue que mañana así que pasado no entonces eso me quita tiempo porque le agendo a alguien aunque tú quieres un carro en la calle mandinga esquina en la calle one one way esquina no parking ok entonces qué pasa cuando ya tengo eso agendado a las 10 11 de la mañana y tengo la que le tocaba al otro no se la pude hacer por aquí por ya a te la pongo para la tarde pero qué pasa no se dio no se dio la revisión porque el tipo vendió el carro porque el tipo salió por ahí que ahora no sabe si lo va a vender entonces eso me está restando mucho tiempo para lo que quieren comprar en dealers entonces aparte claro de la seguridad que hay mucho en el país pero el tema de que las revisiones fuera de dealer son demasiado frustrante coordinarlas porque son es un desastre con una revisión fuera de un dealer el dealer siempre tiene el carro ahí el día que se lo lleve lo trae me pasa a veces que el dinero no lo tenía pero la mayoría de las veces está ahí sin embargo con el otro no otra cosa que pasa que el que fuera de dealer es sumamente impuntual de 10 revisiones por lo menos en 7 8 el tipo que está vendiendo el carro no aparece le dijeron una hora y yo en una plaza en una bomba pérez pérez no aparece entonces por eso decidí solo hacer revisiones en los dealers de ahora en adelante sólo reviso los carros ustedes que estén en del a que va a bajar las revisiones bueno señores lo que pasa es que estoy dejando lamentablemente mucha gente que quiere revisar un carro en un dealer y no le he podido agendar por otras y al final se me caen entonces ni una ni la otra no estoy haciendo nada al fin y al cabo porque ni puedo hacer la del dealer ni la otra porque agende al otro y se cayó entonces espero que me entiendan ahí vamos a ver por aquí dice por aquí el cuerpo en cuanto han escrito un carro no se han implementado a cuáles piezas debo de mantenerse importado verdad y verificar el estado hace importado normalmente las cosas más básicas los filtros fluidos correas frenos como el mantenimiento genérico es lo que se le debe de revisar fácil streaming dice kilómetros por galón toyota corolla y un de adelanto son hasta entre a entre los años 14 y 17 el coro eso tú me está hablando de corolla y el antra andan por los 35 un poco más un poco menos el sonata me imagino que me está hablando del de gas anda por los 24 25 kilómetros eso eso es en ciudad dice jonathan va que tiembla la tierra ven acá nisa mars 2015 sale bueno es el que menos me gusta los pequeños japoneses no es que sea de que hay que disparate pero el que menos me gusta yo preferiría un paso de verdad o sea si tú me dices a mí cuánto tú prefieres yo prefiero un paso encuentro que el paso es más resistente y más comercial te lo digo porque es que vale como lo mismo que es y excusa me la santa fe de gasolina y sale buena para la ruta larga si es para coger carretera pudiera hacer si tiene situada su condición su mantenimiento en condiciones no hay ningún problema tengo un color 2011 y me tiembla un poco cuando la lo tengo en de es un semáforo tapón eso normal revisa bujías el trote el trote como dice bobolo hay que limpiar el trote señor en estos días estoy planeando ahora en navidad un día de esto comprar un spray de carburador un pajarito por ahí como lo me mandó una mosca una cosa y una mariposita y dar una limpieza a las bujías me imagino que todavía hay que ver la bujía si el trote del del matriz y grabarlo a ustedes van al tipo nación limpiando cosas y esto sabe para empezar la navidad bien bonito entonces a una limpieza revisa el filtro del flujo de aire y eso y si todo eso está bien entonces hay que revisar el soporte a ver qué lo que tipo y cómo hago para conseguir tu número así podemos en contacto contigo pero yo tengo el número en todos lados señores ahora le voy a preguntar algo que es lo que siempre digo para qué tipo de contacto porque si usted me va a llamar o me va a escribir para preguntarme qué carro mejor de este y este eso por aquí en whatsapp no respondo eso ahora usted quiere una revisión una cotización de un seguro o una cotización de un carro que quiere traer lo que sea lo hacemos por whatsapp lo digo esto y voy a dar el número pero para que sepa y por favor escríbame porque mucha gente me llama y lamentablemente yo no cojo el teléfono porque casi siempre que me llaman es como mandado o estoy en el 4 o estoy grabando un vídeo aquí o estoy en el live señores justamente antes de comenzar live tenía una llamada perdida y le escribí a la gente voy para el live o sea como que siempre llaman justo cuando yo estoy haciendo algo si estoy haciendo una revisión no cojo el teléfono porque para mí no es ético yo que tú me estás pagando tu dinero ponerme a hablar con otra gente 10 minutos que sí que ese aceite sí que 5w 30 que yo que para para entonces dejarlo ahí parado a una gente que está pagando para crear un servicio entonces es muy difícil que yo cojo el teléfono ahora usted me escribe y lo que me escriben saben ya igual que en internet yo respondo porque hay respondo en el tiempo que me liberé usted tiene entonces voy a dejar el número aquí pero ojo con esto el que me pregunta visto porque ahora lo que pasa ese número no lo manejo yo solo quiero que entiendan esto ese número no lo manejo yo solo entonces qué pasa tengo una persona que me asiste y usted le escribe por ahí visto que tú crees de este carro que sí o que cuando me dice mira visto en caso de que yo no lo haya visto porque está sincronizado una computadora y a mi teléfono tal y tal cosa expliquenme señores usted hay cosas por ejemplo de seguro y de eso que lo pueden atender por ahí aunque no sea yo pero si me está preguntando cosas es por aquí por instagram entonces anoten ahí 8 29 6 20 9 4 3 3 8 29 6 20 9 4 3 3 escríbame por ahí no llame porque a veces ni siquiera tengo el celular y usted llama de la computadora lo van a poder cogerlo hay de calor entiende porque el whatsapp está sincronizado una computadora también entonces usted no se imagina la cantidad de gente que me llama y me escribe ese número al día igual que aquí en internet interna señores son 40 50 preguntas diarias 40 50 preguntas que yo respondo diario a veces hasta de camino para el canal 4 le respondo pero imagínese que aparte de todo lo que yo hago que está haciendo un vídeo un día con el tipo de vehículo para que usted vea que no es tan fácil imagínese eso aparte de esos señores que usted yo me ponga a responder llamas y buenas el tipo de vehículo si échele 5w 30 ok gracias siguiente llamada si eso debe ser una tembladora que si o que entonces por eso respondo eso por aquí en nota de voz casi siempre porque ya la cantidad demasiada grande señores antes yo le respondía dedicar hola que lo que pero cuando dije igual que el martes de pregunta ya estoy que respondo con vídeo porque no es fácil señores responder 40 50 preguntas y todos los días vamos a seguir por aquí el área del n20 enfría demasiado es normal eso hoy al otro que ya no sé por qué le enfría demasiado tú estás frío olífico no te dicen mi hermano la meso bichero 200 que está tu opinión del 2001 2005 por ahí tiene un motor oiga tiene un motor más malo que un carajito javao en una escuela pública esos carajitos que tienen los muñitos rubios mil tiran piedras los botas del colegio son malísimos entonces ya un motor de gasol que tiene más de 15 años aproximadamente casi hasta 20 si el 2001 no de verdad no 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 me gusta te lo digo por experiencia porque un familiar la tuvo y le salieron como seis canas en el tiempo que la tuvo nueva por tener ese motor de motores malo 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 me puedo hablar de la nissan casca de 2011 estrechísima atrás que ese mundo trabaje porque no puedo subir la cabeza porque el techo te da aquí entonces aparte de eso normal pero me la encuentro muy pequeña atrás corolla del 2016 al 17 en cuanto anda más o menos yo diría que 700 y picasso 800 y picasso dependiendo porque puede ser más sencillo más por lo que sea pero por allá en vídeo que moto de transmisión tiene el k5 2014 tiene un motor y una transmisión el motor del k5 es el mismo motor del g20 que es un motor que sgdi pero es de gas y la transmisión que tiene si no me equivoco una de 5 carlos no es 20 esta vez el consumo de una suv 20 kilómetros por galón en ciudad depende cuál yo porque 20 kilómetros una tajota bien un súper bien pero 20 kilómetros en una onda hrb que un honda fico en 4 como más grande está malísimo entonces dependerá víctor no me recomienda pintar mi carro hasta yo estoy buscando eso de pintar el leyes señores no encuentro y adrián no quiere venir al país con el taller rap por los 1015 me gastaba 6 de verdad no tengo un sitio de pintura específico he preguntado mucho me recomiendan aquí allá pero como que no tengo confianza rap por los 1015 me gastaba aceite le eche el 10 w 15 como 10 w 15 será 10 w 30 y le completé con el 15 w 40 ahora no gasta qué opinas qué te puedo decir si te estaba gastando aceite lo más probable que tú le estabas echando aceite sintético cambia a mineral y échale 10 w 30 de gente ya no se siente grueso tú sabes por qué fernando porque tú estás desgastando tu motor internamente cada vez que tú pones el motor y ese aceite grueso dura en vez de comenzar a lubricar de una vez porque fino y empieza por ejemplo a lubricar 5 10 segundos después lo que se calienta un poco increíble 5 10 segundos todos los días y ahí desgasta el motor internamente entonces una práctica bobolada dominicana acaba de hacer eso yo no lo recomiendo yo lo que te recomiendo es que le eche mineral porque estoy casi seguro que estaba echando sintético entonces eso es lo que recomiendo no hay mucha diferencia en el gasto de consumo entre un color a 13 y el sonata es que el sonata de gas y el color de gasolina tú me estás comparando un combustible con otro cuáles son los puntos débiles de los hyundai y los kia rodamientos y plásticos interiores es decir su tren delantero de que usted cae entre hoyos comienza a sonar ahora un amortiguador de un yunta y un guía te vale la mitad de lo que te vale de un carro japonés o sea que tú puedes comprar tres en el año cuando viene a ver lo mismo que el otro a nivel económico pero la molestia de cambiar las cosas la diferencia y los plásticos interiores todos los botoncitos se rompen usted a sube y baja un botón los vidrios se caen sol boom de salta pero eso pasa con los años no que le va a pasar un vehículo cero kilómetros sino cuando yo tenga por lo menos cinco o diez kilómetros porque la gente no cambia la válvula pcb luego llora el consumo de aceite a también puede ser la válvula pcb gracias 19 puede ser la válvula pcb que esté dañada entonces la opción de eso no es subir la viscosidad soy de puerto plata y quiero comprar un carro en santo domingo hoy que hacemos contigo lo que tiene que decirme tu presupuesto y ve que te puedo conseguir señores una cosa que me da cuerda de ustedes y se lo voy a decir en su cara a todo y a todo que vaya a ver tu grabado youtube usted me dice en vista lo ando buscando un carro de 400 mil y el tipo de vehículo como se llama todo que conoce no lo encuentro duró dos días tras usted y después me dice gracias a visto que yo compré una en 700 pero cariño me pediste uno de 400 y compra uno 300 mil pesos más caro hay que si no encontré el presupuesto lo extendí a pero entonces yo soy mago que tengo que conseguir 146 es mi teléfono se escucha bajito mira a ver su teléfono porque yo tengo el micrófono aquí mire los 11 y eso no es chino mira bien perece que tú estás poniendo la mano al micrófono y casi casi me llevo al aire sin querer señor eduardo alcántara dice 8 29 6 20 9 4 de 3 ese mismo ese mismo y por favor no me escriban a las 11 de la noche que yo estoy durmiendo esa hora escriban al otro día porque a las 11 de la noche hace rato que yo caí señor yo ahora estoy que se acaba el live y gratifico todos los días y hunday tuxo 2011 o el antra gente de 2015 usted hace una pregunta señores que está bueno que estaba la correcta una pel tú me estás hablando de una jipeta contra un carro tú dos cosas totalmente diferentes pero que los cuartos te dan hasta ahí explícame eso dependerá cuál es tu gusto y tu necesidad señores una cosa que usted me pregunte que tú crees de la manzana roja y la manzana verde yo te digo bueno la manzana verde un poquito más agrega pero cuando usted me dice que tú crees de la manzana contra la uva usted me está preguntando dos cosas que no tienen punto de comparación entonces ahí va a depender cuál te gusta más si tú quieres un vehículo más moderno bajito o un vehículo más viejo pero que sea alto entonces qué te puedo decir ahí eso dependerá de tus gustos vito se lo llama mi tocado ángel praga en eeuu activo con el tipo de vehículo hay un saludo a ángel prats de verdad le falta la s seguro porque yo veo que son prats pero si este para así tirado le damos saludos como quiera visto los bolos de internacional te pinta el lexus en un patio con una lona azul no no yo no voy a invertir mi cuarto en el celeste como lo estoy haciendo para pintarlo de que con una lona no por eso que tengo miedo vamos a ver por aquí grupo miraba dice 12 puntos 12 15 puntos 2 que si es bueno pero en qué vehículo 15 millas estamos hablando de 20 y pico de kilómetros pero qué vehículo es para yo saber tipo mi casca y sólo me da sólo me da más o menos 250 por tanque cuando la compré no he tenido catalítico que es que sea el consumo excesivo cuántos galones coge ese vehículo porque según mi estimado eso coge como 13 o 14 galones 250 que millas porque si el kilómetro eso está de locura revisa la transmisión si necesita mantenimiento opinión renault duster muchos problemas eléctricos y electrónicos que no son lo mismo no me gusta la marca renault a mí yo la paso porque es que las piezas aquí son difíciles y va a tu revender la miren es difícil es que la compre nueva lo que sea y conozco ese vehículo bien porque cuando trabajé en renta car en el aeropuerto lo tenían y veía como cada rato llegaba en una grúa ojo dice fc mateo se escucha bien rafaela berrito camacho desde moca dice buenas noches seis y mi hermano de ese decirle se saludo el consumo pero dime de qué vehículo grupo mirabal 15.2 de qué vehículo porque yo no sé 15.2 puede ser buenísimo puede ser malísimo visto que lo que es con la bolsuaga en tijuana el que quiere no son diferentes puede meterse en la tijuana tiene buen equipamiento de la calle tu banda diferente pero eso te trae de que el vehículo no es el comercialmente mejor tienes que tener un mecánico que lo entienda porque si no vas a pasar mucho trabajo más trabajo más trabajo que el bulto de un cobrador señor eso lo que pasa más trabajo metiéndole y sacándole cosas entonces puede ser noción pero dependiendo que tan propio tú seas sí porque hay vehículos que son papás y vehículos para agua gracias por responder sobre la l200 y que me dice de la mazda bt-50 2005 el problema elliot es un motor de gasoil de más de 15 años es más problemático que cualquier matrimonio de dos gente que están hartos que tienen ya 30 años casados que todo el día de la muerte se mira ese ahora se la dan joven ahora se pone de que pantalón de corte y se pone a escuchar música los domingos en vez de estar atendiendo los nietos y cuando la mueva para el salón de incertidum era esa esa creencia le va a quitar la figura yendo al salón no sabiendo ella que por más que se tiñe a los cabellos ya está todo vieja y acaba señora gente así que son de que pozo y así que se tratan entonces un problema puede ser un problema y tú me está mencionando dos vehículos que tienen un motor ñoño si tú me mencionó una hilux una y susu d-max que tienen motores que están reparados son resistentes pero me están dando dos motores diésel ñoño y viejo hoy dios mío eso da como el coral 5g grupo mirabal depende de qué vehículo es claro porque así ondas y vi hay mamacita pero eso te está matando grupo mirabal déjame ver yo te voy a calcular que te está dando 15.2 15.2 por 1.609 sólo está dando 24.4 señores usted está dando pero muy poco darle mantenimiento a eso que revisa que es lo que necesita cuárdame quitar esa calculadora y es decir cómo va el carro el producto en la goma excelente de hecho alguien me preguntó hoy en privado y le dije que lo tenía que se lo fuera y se lo echara excelente excelente hasta ahora no me he pichado porque no sé si ha aparecido nada y si está pegado un clavo lo que sea no me ha dado cuenta luego que le pegue uno para sacarlo pero todo bien hasta ahora ángel dice el año pero y cuál año pero del año que sea ese civil está gastando más que el diandre dando 24 kilómetros cuando ese carro por menos que de debe andar por los 30 y mediados 30 y pico que me recomienda un vehículo para para la familia primer vehículo maría maría dice chimi país o pero maría se chimi maría mandame un chimi un día de esto para ponértelo en el live promocionado yo soy malambón señores maría hay que ver cuál es tu presupuesto porque verla tú me dice que me recomienda pero dime un presupuesto más o menos estimado para yo saber 2013 y un civil 2013 dando 20 y pico kilómetros y eso está malísimo bobo lo presente dice este igual fernández diferencia entre la tucson full límite y sencilla bueno depende si de la casa o la cosa porque si es el americano tiene hasta techo panorámico un reguero de botones más bolsa de aire la sencilla a veces no trae ni botón en el guía chulerías en la diferencia y botoncito aparte de las cosas de seguridad seis en santiago donde se puede conseguir el producto dile ahí me mando de seguir porque no recuerdo sé que están allá pero no recuerdo cómo se llama el honda civil 2013 más de ademio 2015 caja nueva por una ruta para iguales recomendable hay que ver que tú llamas brito brands brito brands ruta para iguales porque usted está metiéndole como aris leida que creo que sigan a tener ley de la la gatilla exclusiva la que sigue creo cree que 600 kilómetros a la semana fue que me dijo al mes señor una ruta para iguales es una ruta que se yo de 10 15 kilómetros diarios pero el que cruza puente desde el santo domingo este a la zona metro viceversa zona ruta para iguales entonces puede ser una buena opción cualquiera poner pequeño por una ruta para iguales que sea realmente para iguales aris leidy rodríguez dice hola víctor nueva seguidora que bueno qué opina de reemplazo de pies en un siglo 2014 bomper bonete y condensador si hay que cambiar lo hay que cambiarlo trata de buscar ese bomper que sea original aunque sea usado y los repintas y el bonete porque son piezas que tienen más calidad el condensador eso te lo pueden vender así también reemplazo porque comprar una cosa de esa usada como que no me gusta pero el bomper y el bonete sí sí que muchas gracias a la ley de por seguirnos y aquí se aprende mucho se habla mucha plena habla mochita los tigres yo no tratamos como que familia estoy dolido señores porque una doctora me dijo que me vio en el bravo hay el bravo dije el nombre ya que me paguen mi cuarto de publicidad y me vio y dice que me vio y no me saludó pero yo no la conozco usted que me conoce a mí entonces vaya señor esto es un mensaje para todo el que me ve en la calle hace unos días yo me tope con usted hasta una foto me tiré no me ha no me etiquetado no creo que está por aquí en el live no me ha etiquetado en una foto que le me tiré señores el tipo de fue vehículo una gente igual que usted de común y corriente yo no ando en la calle comiéndome a nadie si usted me conoce y me saluda me reconoce hay visto que lo que es un seguidor tuyo seguidora no hay ningún problema yo veo gente como que están asustados cuando venga el tipo de vehículos porque todos los que viven de los medios son falaceros señores no sé si esa palabra existe pero viven de la falacia el boltero todo creen que no van al baño no le da colico a todo el mundo entonces igualito que ustedes señores como lo mismo que ustedes y voy al baño con los mismos que ustedes pero mucha gente que no se lo crea así y cuando lo van a saludar manita limpia abráceme abráceme que me importa el tiempo vehículo hacia donde quiera que llegue además yo siempre he dicho algo señor yo soy el tipo de infovehículo porque ustedes son mis seguidores y si yo dejo de tener seguidores sobre el tipo de vehículos yo me llamaba víctor sánchez hasta el 2019 que abrimos vehículos o hasta el 2020 que comenzó el mundo de infovehículos porque también el 19 abrimos y no éramos el tipo de vehículos entonces porque ahora la verdad que uno va subiendo para la casa de la cana viene uno de que hay a darse la vista yo no señores saludemos no quiera que usted me vestir porque lo que voy como tú sabes ya yo soy así señor de cuántos kilómetros son las rutas pariguayas bueno ya explique una ruta pariguaya una ruta de 20 kilómetros para abajo diario o sea 10 y 10 de vuelta más o menos porque puede ser la gente que cruce el puente y vive en el farolito de la zona oriental y cruce y trabaje por ejemplo la yolanda guzmán nada más cruzando un puente mismo es una ruta pariguaya ahora el que viven en vivienda y trabajan mano guayabo vive en guerra y trabaja en la 27 febrero abusador eso ruta para igual llevar brazo 400.000 maría habrá que ver qué un sedán yo lo que te recomiendo un carro si algo familiar quizás son más a tres o más a seis que tienen mejor equipamiento algún hyundai o kia que te pueda salir bueno porque toyota y onda te van a salir muy viejo de esos de ese presupuesto vamos a ver por aquí saludo 20 tu opinión sobre corolla 2015 que puedo hablar yo mal del vehículo más vendido de la historia del mundo de la humanidad la bolita el mundo el potecito de sangre que no tiene mucho equipamiento no el corolla como la mayoría de los toyota no son caros de que vuelve y marca chulo pero no es malo víctor usted es un genio hice una prueba con la gasolina regular la primera verdad la regular me dio me dio un se paró ahí señores carvajal parece que vio esta semana que hablaba en el canal 4 de la gasolina prima y la gasolina regular no güiri güiri señor a mí que me venga de ganar ok que el mecánico que pruébame lo pruébame lo no me venga con güiri güiri que que yo creo no que tú crees pruébame lo yo hablo con prueba señor cuando yo le digo a usted que el gas echarlo lento echarlo normal no di que rapidísimo consume tiene el mismo kilómetro para su carro porque yo dure dos años probándolo cuando el vehículo habló yo tenía 15 años probando cosas señor y lo que yo le cuento a ustedes ahora son mis experiencias yo no le cuento cosas que me inventé experiencia siempre he dicho aquí todos los aquí no hay un carro 2018 para atrás que no sea de lujo que el tipo de vehículos no haya puesto el fundillo modelo verle algún modelo lo conozco lo conozco porque duré 15 años volviéndome loco hasta que dije demasiada información en este caso hay que compartir la verdad entonces si yo le digo usted que la gasolina regular y la premium es lo mismo a nivel económico pero usted se borró unos chelitos que la abuela mía me dijo que en el 62 en la guerra que yo que y que cuando tonio guzmán pasó de todo chisme lo que tú me estás hablando que tan bueno salón dos calibert 2011 no me gusta ese carro está de continuado las piezas son caras es muy plasticoso se bien se viera como un poquito agresivo por fuera pudiera gustar alguna gente pero de verdad no me gusta al menos que es una ruta muy para igual y que esté muy sano yo no lo comparía mi hermano pello panel que me dice la panel de pello es una guaguita que es famosa para para las ventas o sea que las pegas son caras pero aparecen más de esa pello porque hay muchas muchas empresas la tienen entonces si tú necesitas espacio algo así te puede funcionar aunque yo quizás me fuera por una town hace como le dice la gente está en seis de toyota o algo así para el tema de la disponibilidad de piezas que son más rápidos más baratas más fácil de conseguir dice que le dio un poquito más que al bajar la gasolina regular hermano que está hablando con el tipo de vehículos más de 15 años probando pocos ahí viendo aquello que para mí es para mí no porque sólo contaron que yo que que lo leí que viene un tipo que me lo dijo de que car complejo no 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 viviendo eso que me decían y por qué tú haces eso porque me da la gana y ahora de que vivo de esto de hacerle todos los cuentos de lo que yo viví 15 años a usted gracias a ti victor muy amables a la ley de a la ley de esa fotica chiquita parece como mis dame ver está vestida de azul mis dame ver si está como de azul y lo que le falta como lavanda y mis canquiña 2021 no sé porque no la veo bien vamos a ver por aquí dice miguel santiago eso es verdad se va a ser pede yo no sé qué fue lo que dijo que verdad yo no hice tres y la jaja y te jalta de fritura si ustedes esperan que yo no soy y que tan hartón no me gusta la comida de la calle así yo soy gordo porque mi naturaleza es así como normal como cualquier gente que no me gusta que la comida mala si grasa y eso pero de mi familia soy uno de los más flacos es que herencia me han dejado pero si yo como normal señor yo me puedo como un chisme un día y más si aquí me lo mandan de patrocinio que lambón que saben yo no no me gusta hacerle sacato en la calle pero hay un día que hay que hacerlo víctor otra pregunta hay algún auto repuesto que me recomiende para comprar bomper y bonete para un civil 2014 escríbeme privado lady que voy a ver con alguien que conozco si te puedo conseguir eso vamos a ver te puedo conseguir eso mañana pieza original escríbeme privado para ver con si mañana te lo consigo consumo más de a 3 más a 6 depende el año edward porque un más de a 3 viejos te daba 28 y más de 3 nuevos te da 40 también entonces que ve el año que tú me dices dice en qué parte del país ángela buena buena pregunta en qué parte del país a santiago de trapo con cien santo domingo ciencia santiago abate con ángel para allá hoy en el de una vez de que la vio bonita en la foto de que yo te puedo apoyar y porque la doña que preguntó en los otros días la doña que tenía como 400 libres le faltaba un diente conoce quitó la mascarilla a esa tú no lo dijiste yo te puedo ayudar me la soltaste a mí nada pero como yo sea bonito cariño es que amable tanta amabilidad me sorprende dice te puedo apoyar en cuenta y hasta vuelvo y lo repite por si no lo vio ahí sí ojalá que la foto sea el esposo que te está hablando saludos mis panas visto el más duro de dihue saludo saludo a franklin visto lo que piensa de la marca ya que he visto muchas camionetas y camiones de esa marca un chino cualquiera verdad su parte de estética se deterioran rápido no es mala mecánicamente porque usa tecnología de otras marcas japonesas pero los chinos se deterioran muy rápido hola tu opinión sobre el kia forte motor 2.0 acorniel dice es el mismo elantra no es mal vehículo es un elantra pero el vestido de kia si usted lo cuida no da problemas rodamientos y cosas de plástico como cualquier hyundai kia tipo por último dime dónde puedo ir a que vean porque consume mucho mi vehículo recomiendan un taller o ve aquí en autoservice ahí en los minas arileida pone carita así que se yo dice ángel hola víctor ángel estaba perdido tipo tener como cuatro likes en entrada de jato churcha si yo te voy a ver la mujer la doña es que preguntó y ya no puedo comprar un bomper en santiago y ángel dijo vaya y cómpralo usted que está loca porque la foto tenía 400 libras pobre doña pobre doña ella que tanto te quiso dice aquí vamos a terminar esto ya que se está acabando carvajal háblame de franklin mirabal y que te puede ser franklin mirabal se está por casar por la negésima vez y está narrando al liceo ahí que le está ganando no lo puedo decir henry casimiro batista ese can ring 2010 donde sale bueno porque te la pregunta más preguntada de esta semana henry pregunta más preguntada de esta semana fue sobre ese carro se llama así mismo y por qué se llama así no le voy a poner la pregunta más hecha por mis usuarios ay qué aburrido es de búscala y eso lo que dura un minuto disculpe no puede escuchar lo que me dijo del dos calibre dice yendry ya ni más de la pregunta y se pone a chichar con con la gente de su barrio ahí después no me hace caso te dije que no me gusta porque es un carro de piezas caras estéticamente un poco oye diario libre dice que va a transmitir en vivo la de abinader a es abinader que me está llamando sí sí abinader está bien yo te dije que los dos me cerraba está bien no señor abinader llamando vamos a terminar estos huyendo no me gusta mucho el carácter victor la mizubishi o 2000 que me puede decir hay un motor de di que no lo compro si es un motor normal poder salir más o menos ahí pero yo un vehículo con 21 años hay que ver visto el coche en cerámico para proteger la pintura de brillo como un espejo por eso demasiado caro señores yo para eso me lavo y me cargo en cero normal al menos que te saca barato pero sale muy caro señor el vídeo de la semana vamos a ver la experiencia de cómo monté el retrovisor como monté el retrovisor en en el lex en el lexo hoy en el matrix que ya llegó y lo monté y voy a dar algunos consejos voy a crear una campaña aprendas el sábado del vídeo que va a crear una campaña sobre eso de vídeos de retrovisores robados yo quiero que ustedes me apoyen porque tenemos que parar eso de que tanto robo una campaña aquí así que ya ustedes saben mi gente se me cuidan cualquier pregunta leeme y no se me desesperen no me esté llamando por whatsapp ahora es porque no te lo voy a coger háblame del aco pregúntame privado que esto se acabó le doy el chance a mi pana el avi nadar bye bye